Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz de nuevo y aquí estamos otra vez para explicarles o compartir con vosotros una aplicación diferente. En este caso vamos a probar las funciones o las novedades que nos da un launcher propio de otro terminal. El launcher es el launcher propio de los terminales Joya, unos terminales con Android, algo diferente de los que estamos acostumbrados a ver en esto del sistema operativo de Google. Bien, vamos a abrir, voy a seleccionar Joya Launcher por defecto y deciros que yo lo estoy rodando en mi LG G2 a la perfección en la versión de Android 4.4.4 de CyanogenMod, la última versión Nile. Bien, vamos a dar al botón Home y de seguida nos vamos a dar cuenta como es un launcher algo diferente. A mi personalmente me gusta mucho su aspecto gráfico aunque no me gusta nada su funcionalidad ya que por ejemplo no acepta widgets de escritorio ni accesos directos a las aplicaciones. Bien, en principio nos va a salir un tutorial que yo ya lo he realizado y solo nos queda la parte de activar desde los ajustes de Android es el acceso a las notificaciones para recibir las notificaciones directamente desde Joya Launcher. Una vez seleccionada la opción ya podemos ir a Joya Launcher. Bien, en principio lo que tenemos de Joya Launcher lo que podemos ver es esto que vemos aquí. Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ya lo he dicho al principio. Los Launcher habituales en Android son, accedemos a las diferentes pantallas desplazando de izquierda a derecha. Aquí se hace todo de arriba a abajo. Esta que os he puesto ahora es la pantalla propia de bloqueo que si deslizamos hacia abajo podemos acceder acerca de la aplicación, activar la cámara directamente o abrir la función de teléfono, el dialer telefónico o desde aquí desactivar los sonidos. Tenemos acceso a la hora, como vemos aquí la señal de wifi, bluetooth, etcétera, etcétera, y ahora si hacemos un sweep para arriba nos van a aparecer estos especie de iconos, especie de ventanas, como si fueran las ventanas o pestañas de un navegador donde nos aparecen las aplicaciones recientes que tenemos ejecutando en segundo plano. Si clicamos fuerte sobre ellas podemos acceder a todas, ¿veis? Bien, si bajamos podríamos cerrarlas todas. Vamos a entrar, por ejemplo, a ajustes, que vais a ver como tarda un poquito la aplicación a abrir. Como he clicado directamente al botón home, la aplicación ajustes, o sea, la función ajustes se ha quedado en segundo plano. Si yo clico el botón atrás y vuelvo a clicar, ahora desaparecerá de la pantalla. Ahí solo tenemos tres aplicaciones en segundo plano. Bueno, el sistema del launcher es este, abajo los cuatro iconos, y si volvemos a hacer un sweep, entramos al cajón de aplicaciones, con los típicos iconos estos así en forma de hoja, podamos decir, del sistema operativo de joya. Como veis, es todo vertical, el cajón de aplicaciones es paginado, y esto es lo que tiene el launcher. Otra cosa que tiene, esta sería la pantalla de bloqueo, aplicaciones recientes, y el dock, y el citado cajón de aplicaciones. No podemos ni poner accesos directos, ni añadir widgets de escritorio, pero sí lo que podemos hacer es, desplazando a la derecha, cambiar el tema por defecto. Como veis, está puesto el odd playful, y lo podemos cambiar a creativo. Esto es lo único que vamos a poder conseguir con este launcher. Como veis, es un launcher algo diferente, que a mí no me acaba de gustar, demasiado por las carencias que le veo, como las de poder poner accesos directos o widgets de escritorio. Aparte, de que cada vez que abrimos una aplicación, es algo lento en ejecutarse, porque primero nos pasa a la pantalla de aplicaciones recientes, como veis aquí. Bien, esto es todo, espero les haya gustado este lanzador, y en la descripción del artículo dejo el enlace al post de Android 6, para que os lo podáis descargar y probar en vuestros androides. Hasta luego, amigos.